¿Qué es la Cruz Roja? En el que recibimos más refugiados que nunca. Poco a poco intentamos adaptarnos para seguir trabajando y seguir trabajando con garantías y trabajando con profesionalidad para poder ayudar a esas personas. Para ello diseñamos itinerarios personalizados de inserción sociolaboral que cubren todas sus necesidades básicas, ofreciéndoles, entre otros, servicios de apoyo jurídico, psicológico, traducción e interpretación, aprendizaje del idioma, ayudas económicas, formación, orientación e intermediación laboral, desde un punto de partida que no resulta nada fácil. Yo no tengo nada, como bien el nuevo, no es como estoy en Siria, tengo la casa, tengo un coche, yo quiero del cero, ahora estoy bien el nuevo, como necesito tiempo del cero hasta yo vuelvo como antes, como Siria. Nur ya puede comunicarse perfectamente en nuestro idioma. Esto es posible gracias al compromiso de voluntarios como Ramón, que entiende muy bien sus circunstancias. Conozco en gran parte la situación por la propia historia familiar, o sea, mi propia madre nació cuando mis abuelos habían emigrado, entonces nació en otro país. Conozco un poco, siempre he vivido, en cierto modo, esas historias a través de la propia vida de mi familia. El tema burocrático es otra dificultad en la que también necesitan ayuda. En el caso de las gestiones en los bancos, ellos tienen la necesidad de abrir una cuenta corriente y el que vayan acompañados de alguien de Cruz Roja, pues para la oficina bancaria da como una cierta garantía. Para Cruz Roja, la verdadera garantía es su motivación y gratitud por el apoyo recibido. Cuando entras no sabes dónde ir y ellos están allí y ellos te asesoran. Son como tus asesores personales para luego salir al mundo e integrarte y ser alguien que pueda generar algo bueno dentro de esta cultura. Cruz Roja uno le enseña como para uno abrir como más los ojos para saber a lo que se tiene que salir a enfrentar. Quiero hablar en peliquería aquí en España porque yo soy peliquero y trabajo como cinco años y también coge un curso aquí de peliquería. Para que yo termine, yo tengo el diploma y necesito solo un poco de tiempo para hablar de peliquería. Cualquier persona que llega de nuevas a un país se va a encontrar con una serie de problemas que nos encontraríamos nosotros mañana si nos tuviéramos que ir. En ese caso también agradeceríamos que alguien, fuera cual fuera su ideología, nacionalidad o religión, nos tendiera una mano amiga y nos ayudara a recomponer nuestras vidas. ¡Gracias!